Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Agenda 7. Yo soy Nicolás Guzmán y en esta oportunidad me acompaña Mayra Martínez. Les tenemos muchas noticias muy importantes acerca de nuestra institución. Claro que sí, Nico, Agenda 7 llegó porque en el Poli ocurren muchísimas cosas que vale la pena que conozcan. Quiero que para esta emisión tengan en cuenta cuatro palabras que son muy importantes y estas son emprendimiento, responsabilidad social, creatividad y talento. Claro que sí, Nico, vamos con la primera que es emprendimiento, palabra que identifica a un estudiante superpilo del Poli que encontró en una planta la materia prima para fabricar bicicletas ecológicas. Vean ustedes. El bambú se convirtió en el material perfecto con el que Andrés Felipe Padilla edificó su sueño para ser empresario. Ahora fabrica bicicletas ecológicas que exporta a diferentes países. Existía la gran idea porque en otros lugares del mundo habíamos visto que habían modelos en bambú. Basilisco Bike fue el nombre que eligió para su empresa desde hace varios años. Con muchas ideas en la cabeza, se asoció con sus amigos más cercanos. Y decidimos hacerlo realidad y dijimos vamos a empezar y a emprender un proyecto que sea sostenible, que es lo que realmente nos mueve a nosotros más, porque somos unas personas que pensamos mucho en el medio ambiente. Es un producto que es ligero, que resiste al agua, resiste al interperie, es flexible, duradero. Por esa razón Basilisco reúne todo ese tipo de conceptos en un solo animal que es latinoamericano de la selva amazónica latinoamericana, que camina en el agua por su agilidad, que cada vez que se siente amenazado o en algún momento corre algún riesgo, corre por encima del agua con unos pies bastante largos, de una forma muy sencilla, como si fuera muy fácil. Y por esa razón, asemeja al bambú en su ligereza. Para mí es un orgullo ahorita poder trabajar con ellos de esa forma y colaborarles de la forma de poderles ensamblar las bicicletas. No fue fácil empezar, pero los frutos empezaron a crecer poco a poco. Nos reuníamos inicialmente en el hogar de uno de ellos y empezamos a trabajar. Obviamente era algo incómodo por el espacio, porque era mucho más reducido de lo que tenemos actualmente. La necesidad de surgir más y decir, bueno, listo, ya tenemos el producto desarrollado después de mucho tiempo, de haber probado, de haber intentado que se hayan roto, porque es un proceso de creación de un producto bastante largo. Después vinieron las ferias y eventos. En ellos, Basilisco Bike casi siempre es la novedad. En el Politécnico Gran Colombiano también tuvimos la oportunidad en la Feria La Huella Gran Colombiana. Fueron puertas que se fueron abriendo y cada vez empezamos a mostrar nuestro producto, lo cual nos dio ahorita la percepción que tenemos de nuestra imagen, que es un producto totalmente sostenible. Pero la empresa no solo es ambientalmente responsable, también se ha convertido en una alternativa de trabajo para decenas de personas que estuvieron recluidas en cárceles y buscan oportunidades de resocialización. Yo no sé ustedes, pero con estas ciclas dan como ganas de hacerse un plancito para ir este domingo a Ciclovía. Pero bueno, mientras llega ese día, yo les quiero presentar nuestra segunda palabra, y es talento. Talento es lo que le sobra de Andrés Borques, un estudiante del Poli que junto a su banda Efecto Casual los va a dejar boquiabiertos. Esta es la pasión de Andrés Borques, un estudiante de segundo semestre de Mercadeo y Publicidad. Su tiempo lo alterna entre el estudio, el trabajo y la música. Él es el vocalista de Efecto Casual, una banda de rock alternativo. Pues la verdad esto comenzó como juntándonos entre amigos, juntándonos para pasarla bien y pues poco a poco las cosas se han dado. Comenzamos todos pues presentándonos en el colegio, presentándonos mucho, tocando en los descansos, todos llevamos la guitarra y tocábamos covers. Para nosotros la música es como ese escape, como esa manera de dejar los problemas a un lado, de blanquear nuestras mentes y desestresarnos. En cuanto al Poli, ha recibido un gran apoyo, nos prestan de manera muy fácil esos espacios para grabar, para hacer nuevas ideas y el Poli ha ido muy de la mano con este proyecto. La banda está conformada por Camilo Alfaro en la batería, Mauricio Gómez en la guitarra rítmica, Johan Talero, guitarrista líder, Jefferson Trujillo en el bajo y Andrés Borques en la voz líder. En su repertorio figuran canciones de grandes grupos como The Mills, Soda Stereo, Pirañas Amazónicas, Don Teto, entre otros. El tiempo se hace más corto y los trabajos en la universidad de cada uno y el trabajo en sí le quita mucho tiempo a uno, pero pues uno siempre tiene que guardar un tiempo para dispersarse y para hacer las cosas de uno. Cada espacio, cada mínimo descanso, cada fin de semana, cada hueco que tengamos, lo aprovechamos para juntarnos, para ir a nuestras casas a ensayar y es complicado, es duro, porque esto es esfuerzo y dedicación, pero pues si uno quiere, uno puede. Ahora trabaja en su primer sencillo, un segundo. Y nos interesa llegar a la gente, gustar, hacer buena música. Yo en 10 años me veo junto a ellos siendo los mismos amigos, siendo las mismas personas sencillas que somos, entonces más que en 10 años verme multimillonario y con mucho dinero, me veo como una persona muy profunda. Creatividad es lo que le sobra a Sebastián Camacho, un estudiante del Poli que expresa el amor por la música a través de la fotografía. Sebastián fue uno de los ganadores en la maratón fotográfica de Rock al Parque. Desde 1995 Rock al Parque ha sido uno de los festivales musicales más importantes de Latinoamérica. Soy aquí con Sebastián Camacho, él es el ganador de la mejor foto que se tomó en este festival. Cuéntanos Sebas, ¿cómo te enteraste de este concurso? Fue una convocatoria que hizo la alcaldía, que hizo IDARTES, entonces ellos publicaron en su página de IDARTES y Rock al Parque, publicaron que iban a hacer una convocatoria de fotógrafos, de escritores y de videógrafos. Los interesados en participar debían enviar su portafolio. Sebastián fue uno de los 70 preseleccionados, entre las 800 personas que participaron. El tercer día fue el cierre de la segunda tarima y bueno pues se logró la fotografía. Es una banda que se llama Black Label Society, el artista es Zach Wilde, es un guitarrista muy famoso. Aparte es pues esa imagen de Gibson y de marcas reconocidas de guitarra, entonces yo creo que eso también fue un factor importante en la decisión del jurado. Cuéntanos, ¿cómo te enteraste que habías ganado? Como nos enviaron un comunicado al correo a cada uno y pues tras derecho subieron esto a la página, entonces decía pues que los 10 fotógrafos que habían ganado, que muchas gracias, entonces pues comenzó a buscar el nombre y salía un Sebastián Camacho ahí. Los ganadores tendrán un conocimiento económico, además de aparecer en el libro que registra las mejores fotografías tomadas a lo largo de la historia de los 20 años de Rock al Parque. Responsabilidad social, Mayra. Claro que sí Nico, esta es la última palabra y la encarna nuestra institución con una obra maravillosa que está realizando con miles de niños del Chocó. Este proyecto se llama Jugando Orillas del Río Atrato y lo que pretende es llevarle juegos y emoción a todos los municipios a los que solo se puede acceder vía fluvial. Veamos esta bonita historia. Transformar el entorno de los niños y niñas de Quibdó a través de actividades de esparcimiento y de recreación ha llevado a los funcionarios de la ludoteca municipal a cruzar varias veces a la semana el río Atrato. En su lancha llevan cartillas, sueños, juguetes, alegría y decena de cuentos maravillosos que sumergen a estos niños y niñas de comunidades carentes de espacios para el esparcimiento. El proyecto en la ludoteca de Bahía Solano consiste en traerle lo que hacemos, juego, felicidad, diversión a los niños y las niñas de este sector y por supuesto a sus familias. Naves Cocorobé de Quibdó es apoyada por la corporación Día de la Niñez, la alcaldía local y es apadrinada por el Politécnico Gran Colombiano desde hace 13 años. El objetivo es generar ambientes favorables que garanticen el desarrollo social y el aprendizaje de los niños. La ludoteca beneficia anualmente 2.200 niños, niñas y adultos. A través de los juegos los niños aprenden el valor de la amistad. El de los costales también lo podemos asaltar, el que llega primero a la meta, ese gana, el que pierde no gana nada. El aporte del Politécnico Gran Colombiano lo máximo, más que agradecimiento para ustedes, en nombre de nuestros niños, niñas y sus familias. Los niños y las niñas de Quibdó, ¿vimos? ¡Gracias por el tiempo a los diarios! Bueno amigos y desafortunadamente se nos acabó el tiempo, se quedaron muchas historias y muchas palabras en el tintero, Nico. Así es Mayra, pero no te preocupes porque ahora Agenda 7 se emitirá semanalmente, entonces tendremos mucho espacio para contar muchas, muchas más historias. Tienes razón Nico, y esperamos que les haya gustado nuestra primera emisión de este semestre. También los invitamos a que nos vean en todas las pantallas que tiene el Poli, nos sigan en redes sociales y nuestra página web. Chao, un abrazo a todos. Chao, que estén bien. Chao, un abrazo a todos. Chao, un abrazo a todos.